que se ha caído, está un denominador y aquí qué clase de brazo, porque eso es pura fuerza para que desde el brinco y la media vuelta pueda tener ya la jugada en la inicial y aquí ya respondió la ofensiva del Israel, el primero de la serie Bueno pues apenas es el séptimo cuadrado, algo bueno Toda la temporada Solís, así de bien ha estado su trabajo, pero Mario Valenzuela está incandescente está al rojo vivo, una gran temporada, batazo atrasado, ya decía Miguel ese es un buen termómetro para medir el poder, la capacidad bateadora de un pelotero y aquí está Mario Valenzuela Pero si hace contacto, el chiste es llegar lo más lejos posible y allá salieron y la rola, entre primera y segunda, Castillo le llegó pero el tiro es malo y no lo puede alcanzar Rivera y ya notó Robles y ahí está lo dicho, la jugada del hit and run, que era en automático en tres y dos y dos outs, eran dos a cero Interesante la marcación y esto nos va a ayudar Ahí está el tiro a la primera, descompuesto, muy lejos de la base Ya no llegó Carlos Rivera, se puede preocupar por tirar sus cinco innings como lo hiciera ayer Francisco Rosario, golpe para Terrazas Y ya va a notar Yafel Lomador, la tercera carrera de los Diablos Y era bastante resentido Uy, la espalda además Y traía problemas de espalda Terrazas Y creo que va a dejar el partido Justamente, dirías Me platico, 93 Cinco bateadores, Tomás Solís Y con la casa llena, el borrego, despacho este imparable Que va a traer dos carreras a Juan Ya notó Mario, ya notó también Carlos Valencia y los Diablos Están separando cinco a cero Ya lo decíamos, su salida más larga en 2011 era de siete entradas Aquí por supuesto, ya lo superí por mucho Y el batazo por segunda Gran filio del Chapis Conecta con Mario Valdés E Irwin Delgado celebra en el montículo Ruta completa, nueve entradas Blanqueadas, solo cuatro imparables Se compra la peli